Hola, ¿cómo están chicos? Espero que estén bien. Bienvenidos otra vez a Clase Virtual. Ahora sí me pueden observar. Vamos a continuar trabajando. Hoy vamos a tocar situación económica, social y vida cotidiana e inicios de la República parte 2. Vamos a iniciar con la moneda del Perú republicano. Ustedes saben que antiguamente no existía el sol que nosotros conocemos. No tengo muchas imágenes acá, así que posteriormente les voy a dejar trabajo para que ustedes conozcan las monedas. En 1822 Don Hipólito Unán estableció un banco de emisión en el que tuvo el papel de la moneda. Recién se obtuvo el papel moneda peruana. En la guerra del Perú albergaba todo tipo de monedas como de Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia, y Venezuela. La moneda no era estable en nuestro país, era variado, era de todo un poquito. Y el comercio igual. En 1825 se dispone de la moneda peruana fuera idéntica a la de la española, solo que en el escudo sea del Perú, que es referente al Perú. En 1863 se establece tres tipos de monedas, de oro, plata y cobre. Esto hizo que desapareciera la moneda boliviana durante el gobierno y de Piorela. Se autorizó la acuñación de la libra peruana. Hace muchos años había solo se trabajaba como libras. Y actualmente en ese tipo de libras siguen trabajándose los campesinos, considerándonos actualmente que siguen hablando ese término de las libras. Tenía el mismo valor que la libra esterlina con la de la moneda de la economía nacional. Tuvo notable estabilidad. ¿Qué significa? Que ahí se mantenía estable. No era que podían estar cambiándose cada rato como anteriormente o era muy rotativo la moneda de diferentes países, como ya mencionamos. ¿Cómo era la sociedad y la población? Por ejemplo, la sociedad y la población se caracterizaba por diversas razas, podríamos considerarle racial, en el que nosotros conocemos como quechua, aymara, blancos, negros, una mezcla. Pero también durante, posteriormente también llegaron, durante la república, llegaron los extranjeros de otros países, como por ejemplo los italianos, los ingleses, los alemanes, franceses y esclavos judíos, entre otros. Entonces, a base de eso también hubo una mezcla, una mezcla de entre de ellos. Como por ejemplo, acá vamos a ver la noble, ¿cómo estaban? A base de la llegada de los de otros países, incluso los esclavos, ya diferenciaron la clase, las clases como la nobleza, aristocrática, clase media y el pueblo. Eso nosotros ya conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a quiénes se les llamaba noble? Personas nobles, de origen colonial, mantenían su dominio, prestigio y influencia basándose en el poder de los grandes propiedades y asentados. Antiguamente, pues había bastantes haciendas, se manejaba y ahí había bastantes trabajadores como los esclavos. Clase media, que se le conocía también como criollos, mestizos, profesionales, empleados, arrieros y pudientes. Como también, como se les identificaba, no pudieron, no tuvieron, no fueron alternativa de un militar ni un político. Eran más prácticos que teóricos. Ellos no eran muy, muy complicados, digamos, no eran tan complicados. Y el pueblo, la parte obrera, son los que trabajaban las tierras, el cultivo y a base de eso también se sostenía el Estado, ¿no es cierto? Se sostenía el Estado con el trabajo del mismo pueblo, tanto domésticos y tanto la agricultura. Ellos sufrían bastante el abuso, la esclavitud. Entonces, no era equitativo. Si vemos en el pirámide, no es equitativo su forma de vida. Era muy diferente. Vamos a continuar. La población indígena. La población indígena, por ejemplo, ¿cómo era? No fue considerada por la legislación política. La independencia para ellos no significó cambio algún. El tributo indígena fue abolido por San Martín. ¿Qué significa? El tributo que se pagaba obligatoriamente ya no era, ya no era obligatorio pagar. Ese es abolir. Entonces, posteriormente también no se les consideró la deuda interna, ¿de acuerdo? Ellos sabíamos, sabemos que tenemos deuda externa e interna. No, ellos no fue considerado como deuda interna. ¿Y cómo es actualmente la vida cotidiana? La vida cotidiana, pues... La vida cotidiana. 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 ¡Gracias!